Hola amigos de YouTube ¿Cómo estamos? Saludos Saludos En esta ocasión Les vamos a enseñar Cómo cuidar su acordeón Los que tengan este tipo de acordeón Que tienen este plástico Esta formaica Que le quieran llamar a ustedes Muchos me han preguntado ¿Por qué mis acordeones se ven tan brillos? Tan bonitos Pues uno que los cuido Y otro que utilizamos Para limpiarlo Esto Se llama FLECH Esto sirve para limpiar muebles Y varias cosas Pero nosotros lo vamos a usar para limpiar Este acordeón Si de por si esta bien brilloso Ahí te van a ver como queda más brilloso Vamos a darle Agarramos un pedacito de tela que no raye En este caso Yo uso este Y le ponemos FLECH Le ponemos así Y después Se lo ponemos a la acordeón así Para limpiarlo Para limpiarlo Este está limpio Lo más que le estoy poniendo para que ustedes vean Como Como queda también Verdad Está limpio Casi no lo No lo saco De todas maneras Le ponemos un poquito más Y le ponemos donde haga falta Todo el acordeón Vamos a ponerle para que Se vea más bonito Más brillosito Y lo protege del Del polvo Y del sol Y todo eso El aire cuando Cuando van a las tocadas Y se ve más bonito Miren acá les damos Aquí de este lado Y por un poquito No tiene que ser mucho No tiene que ser mucho Miren Conejo Pérez Conejo Pérez Acá de este lado También le damos un poquito De este lado Fíjense Otro poquito Porque Está acabando Ponemos un poquito aquí Y Y Le ponemos acá De este lado Así Todo Bonito Una pasadita Arras Inmediatamente Queda brillosito Que volada Queda Miren A ver si quieren dar Por la parte De De aquí No agarran Y también le dan acá Para que también se proteja De ahí Miren Arras Todo esto aparte Todo esto así Todo esto Y ya cuando lo cortamos Se queda Bien brillosito Miren Y ahí está Entonces Es todo Nomás Hay que darle Su Su pasadita Su shineada Con el Fletch Ahí de vez en cuando Y va a quedar Peor que nuevo Amén Como nuevo Eh A gusto papá Pledge Pledge Y no crean que La compañía de Pledge Me está pagando por anunciarlo Eh Yo le estoy Pasando el Tip Para que vean Que brillosito Que bonito que era Una vez Que Le dimos su Shineadita Ok Saludos a todos Y Mi camarada Que me estaba preguntando Ahí está Ya sabe el secreto Y Ustedes también Hasta la vista Hay Dejo Lux